Exponegocios, 10 años trayéndidas del mundo al Paraguay. 27 y 28 de octubre en la Conmebol, el evento empresarial más importante del país. Con la participación de Patricia Llaniot, CNN, Alejandro Melamed, Coca-Cola, Latinoamérica, Isabela Aguilera, exdirectora de Google. Dirigido a empresarios, directores, gerentes, líderes, emprendedores y público en general. Informa inscripciones al 665008 o a info.ptf.com.py Una producción de PTF. Auspicia en Itaú, Jobs, Fortaleza, Manfred, Personal, ABC Color, Interasistencia, Capitalis, Sheraton, Punto Pharma, Record Electric, Red del Pacto Global, Caliem, Dolce Gusto.